No sé qué provincia está viviendo, porque si hay algo que hay en la práctica en esta provincia es la división de poderes. En primer lugar, nunca han escuchado a nosotros cuestionar una decisión de un juez. Por lo tanto, no hemos sido nosotros quienes hemos ni siquiera afectado esa división hablando de los fallos. Segundo, que en el Consejo de la Magistratura es absolutamente respetuoso del funcionamiento que nos marca la Constitución y las leyes. Y aparte de esto, no hemos hecho ninguna acción que tenga que ver con el Ministerio Público que afecte la división de poderes. Así que me parece que está confundida o está demasiado sensible la doctora, porque nosotros bajo ningún punto de vista hemos observado o vemos que la división de poderes está afectada. La legislatura sanciona las leyes como corresponde, el Poder Judicial lleva adelante con todos los elementos presupuestarios que tiene. No leemos al Poder Judicial, ni menos a la Procuración, no le hemos restringido ningún tipo de fondo, por lo cual tienen lo que necesitan. Así que nosotros no compartimos esta división de poderes.